Hay una tremenda atmósfera de milagros. Desde que entré al estudio hace un momento, respiré ambiente de milagros. Y lo que vamos a descubrir, tú vas a descubrir que el Dios del cual has estado oyendo desde tu niñez, sí es Dios de amor, sí es Dios de santidad, sí es Dios de provisión, pero hoy te lo presentamos como Dios de los milagros. No has cesado de hacerlos y hoy llega tu vida con un poderoso milagro que cambiará tu caminar cotidiano. Hoy es el gran día para tu vida, alabado el nombre del Señor. El primero y el más grande, el milagro de la salvación, que no es por obras para que nadie se gloríe, que no es por iglesia porque ninguna te puede salvar, es solo por fe en la poderosa obra del Calvario. Y luego Él te introduce, te sumerge a una vida de milagros. No es que te conviertes en un angelito flotando en el espacio, pero empiezas a ver lo sobrenatural en tu vida, en tu cuerpo, en tu familia, en tu salud física, en tus finanzas, en tu negocio, en tus sueños. Alabado el nombre del Señor. Tengo un versículo. Amanecí esta mañana con esta palabra de Éxodo capítulo 23, verso 25. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Primero hay un condicionamiento. Claro, siempre toda promesa tiene un condicionamiento. Pero inmediatamente, mira lo que Él te asegura. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad de medio de ti. Cuando servimos al Señor, el condicionamiento, inmediatamente se desata la bendición económica, la bendición física. Alabado el nombre del Señor. Estaba tan impresionado con el mensaje que escuchamos hace un momento. Hay tantas palabras que estamos recibiendo. Porque esta semana ha sido preparada para ti, para tu prosperidad, para tu bendición, para tu crecimiento. Y como evangelista, siento que solo hoy tengo que contarte algún testimonio, algo que he vivido, algo que he experimentado. No lo leí en un libro, no me lo enseñaron en el seminario, ni siquiera por haber leído la palabra del Señor. Lo experimenté en mi propia vida. Mi esposa y yo cumplimos 53 años de casados. 53 con la misma suegra, ya es un gran milagro. Tenemos dos hijos. El mayor tiene 52 años. Él y yo nos criamos juntos. La esposa del mayor nos dio tres nietos bellísimos. La del menor, dos nietas encantadoras. Lo siento por tu descendencia. Las próximas, mis mundos son mis nietas. Cuando la esposa del mayor estaba embarazada, el segundo Nicolás, le hicieron los exámenes médicos. Entre ellos, un ultrasonido. Las madres saben de lo que estoy hablando. Con el resultado, el médico les dijo, el muchacho viene con los riñones muy grandes, llenos de tumores. Prepárense porque él va a morir. Un mes después repitieron los exámenes. El médico confirmó el diagnóstico. Riñones grandes, llenos de tumores. Tal vez viva una semana, pero va a morir. Fuimos a la historia médica de las dos familias envueltas. No había historial de enfermedades graves. Comencé a orar como por ninguna otra necesidad en toda mi carrera. En oración, yo veía los riñones de mi nieto. Los declaraba sanos. Yo veía a mi nieto parado detrás de un púlpito. Lo consagraba al santo ministerio del Señor. Faltando pocos días para el parto, nuestro hijo llevó a su esposa, a un especialista de riñones, para que hiciera el último estudio. Y luego recibiera al muchacho en el parto y lo tratara inmediatamente. Después del estudio, nuestro hijo le preguntó al especialista de riñones, doctor, ¿habrá alguna posibilidad de que nuestro hijo nazca sin problemas? El médico usó una palabra. Ninguna. Él va a morir. De hecho, ese mes, él acababa de tener 11 casos iguales. Los 11 niños habían fallecido. Mi esposa y yo tomamos el avión. Queríamos acompañarles en el momento del parto. Ellos viven cerca de la ciudad de Nueva York. Y nuestro nieto nació un lunes por la noche a medianoche. Precioso, hermoso. En la mañana siguiente, sacaban la cuna de la habitación. Lo llevaban para hacer en él mismo, en su cuerpo, los estudios necesarios. Cuando nuestra nuera dijo, no, no, todavía no. Mi papi tiene que orar. Frente a la curiosidad de los que miraban, rodeamos la cuna, impusimos las manos, declaramos el milagro. Mi esposa y yo nos sentamos a esperar. Una hora más tarde, regresaron nuestro hijo, su esposa con sonrisa de oreja a oreja, diciendo, no tiene nada, está completamente sano. El Dios de milagro sigue trabajando. El Dios de milagro está allí junto a tu vida. Te está tocando en este momento. Se rompen las cadenas, comienza la libertad, se desata la prosperidad. Alabado el nombre del Señor. Me uno al predicador que me antecedió. No le oigas las mentiras al diablo. Dale la espalda a toda mentira de Satanás. Créele al Señor que te asegura en esta noche. Si me sirves, y lo estoy parafraseando, entonces, bendeciré tu pan y tus aguas. Quitaré toda enfermedad de medio de ti. Si honras al Señor, Él recíprocamente viene sobre tu vida. Te bendice económicamente. Te bendice físicamente. Es el destino del Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Él no te creó para llorar, para sufrir, para vivir en miseria. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. De la corona de la cabeza a la planta de los pies. Desciende ahora una unción de milagro sobre tu vida. Comienza acá en tu mente. Aquí es donde tenemos los mayores problemas. Tienes que creerle a Dios. O le crees al diablo, o le crees a Dios. O te manejas por las noticias del servicio de noticias diario del canal, o te empiezas a mover por la palabra de Dios para ti. Él te asegura que Él, si le honras, Él bendice tu pan, bendice tus aguas, quita de ti toda enfermedad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy comienza en tu mente un nuevo nivel de fe. Fe que moverá montañas. Fe que te llevará a alturas que no has conocido todavía. Fe que desata, desata tu vida de toda miseria. Viene sobre ti una energía sobrenatural. Yo tengo 75 años, 55 de ordenado al ministerio. Trabajo como muchacho de 30. Hay una energía que viene al cuerpo también de los que honramos al Señor. levántate en el nombre de Jesús. Honra al Señor con tus bienes en este día. Haz para Él lo que Dios te está hablando a través de esta maratónica y su promesa es provisión económica, salud física. Y déjame agregarle un poquito más de mi experiencia personal. largos días, energía sobrenatural. No hay diablo que te va a parar. No habrá infierno que te va a detener. Tu familia crecerá. Tus hijos servirán al Señor. Tu jardín reverdece en este día. Alabado, alabado el nombre del Señor.